Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche último beso Bésame, bésame mucho Love me forever and say that you'll always be mine Bésame, bésame mucho 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 Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho 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 Bésame mucho Bésame, 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 bésame mucho Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.